Este es el panorama de los parqueaderos de Bello que hoy los tienen al borde del colapso. En este lugar, según la administración, hay 1.900 vehículos. Por eso, hasta el 30 de agosto, la alcaldía condonará el 90% del valor del estacionamiento a los propietarios de estos carros y motos. Va a ser la oportunidad para que tengamos una descongestión de los patios, que ha sido una dificultad de todos los tránsitos del país. Para obtener el descuento se deberá contar con algunos requisitos como acreditar de manera legal el vehículo, presentar la respectiva orden de entrega de salida por parte de un funcionario del tránsito y pagar de inmediato el costo de la inmovilización. Es como la oportunidad que nos dio en este caso el Consejo Municipal de aprobar un acuerdo donde estamos rescatando y tratando de rebajarle el 90% a los costos de parqueadero. En los operativos que se realizan a diario en este municipio del norte del Valle de Aburrá, se inmovilizan alrededor de 50 carros y más de 70 motos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!